Le gusta el sol y la cumbia Aé, 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 mamá, por favor Le gusta el sol y la cumbia Le gusta el sol y la cumbia Aé, aé Aé, aé Aé, aé Le gusta el sol y la cumbia Le gusta el sol y la cumbia Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé, aé Le gusta el sol y la cumbia Aé, aé Aé, aé, mamá, por favor Le gusta el sol y la cumbia Le gusta el sol y la cumbia Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé, aé Le gusta el sol y la cumbia Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé, aé Aé Le gusta el sol y la cumbia Le gusta el sol y la cumbia Gracias por ver el video